Hoy te tengo que hablar y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste con tus intenciones de niña fatal Eres sucia sin miedo, no respetas el fuego No conmueves con nada y te comen las ganas de verme llorar Para darme consuelo Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Yo me voy por mi vereda y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Yo me voy por mi vereda y si me voy a suicidar La tienes que pagar, tú la tienes que pagar Esta vez yo te lo juro que me la vas a pagar La tienes que pagar, tú la tienes que pagar Eres una aburrida Pobre, tonta, perdida Tú no enciendes mi llama Tu cuerpo se apaga al hacer el amor Eres sucia sin miedo No respetas el juego No conmueves con nada Y te comen las ganas de verme llorar Para darme consuelo Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Esta vez yo te lo juro Que me la vas a pagar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Yo ya no soy más tu niño Conmigo no jugarás La tienes que pagar Tú la tienes que pagar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Ahí va Dime, dime si tú no me quieres Dime, dime si tú no me quieres